Gracias. ¿Sí? ¿Y yo cuál de los dos soy? La segunda, fotogénica y linda. ¿Le parece que soy linda? Sí, claro. Hasta estuvo dispuesto a irse a vivir a España para que yo pudiera estudiar. Te voy a decir algo que mis nietos no entendieron. La gente que nos rodea importa. La porta para afuera. Mira, lo único que te digo es que te alejes de ella. ¿Y por qué te voy a hacer caso? ¡Porque si no te rompo la cara! ¡Ya, ya, ya! ¡Basta! ¿Qué pasa acá? Nada, que estos dos quieren resolver sus problemas a golpe. Gracias. ¿De verdad lo vas a perdonar?